Hoy les traigo el pack de pvp que he estado usado en todo mi directo el cual todo el mundo quiere que le pase y me han estado pidiendo así que repárense porque hoy lo voy a pasar en el cacapack, el pack que me hace cada vez más pro y con el cual casi nunca gano así que repárense porque le voy a usar mi pack así que vamos con el video Let me take a selfie Can you guys help me take a filter? I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I wanna look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches? Hashtag live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie Muy buenas a todas ninjas sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal y no sé vamos a micro así que comenzamos así La verdad muchachos que el pack es súper bonito no sé tiene un bonito cielo bonito bloqueo tiene todo es precioso todo 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 así que parece que se van a sentir pro las armaduras todo es precioso porque por eso que me gusta este pack para el pvp y además eso sí no 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 da nada de la Muchachos muchachos y la cacachi todo todo el mundo dice eso patrón llano para que no despedimos el pack porque ese es como una estafa que todos siempre dicen que es 100% sin lag y al final no 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 esto no es estar Yo le estoy diciendo que cuando no va a lag no va a lag le va fluido ahora mismo voy como a 60 fps es porque estoy grabando si no me fuera casi a 200 fps porque en la acción cada vez que grabo me quita súper mucho fps Ay 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 a ver a ver A ver señor a ver cómo le cuento esto vale vale A ver o si me vienen así yo lo vio vio mata matar no me van a matar hijo de su madre y ahora si vamos a cuesta parte de macos entraba y si la podemos ganar este la última partidita porque yo no es tan largo porque yo solo quiero que vean el pacto al moss y los propios 64 con él y se lo descarguen y lo usé porque la verdad es para estar chidísimo la cochidori no sé por qué no cambian una buena manzana digo manzana no es para dentro para matar a estos 20 la mía presta mami o la señora 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 de y las señores a que sabe y la señora era una jaquerina y dolísimo vale ahora sí como en aquella partida no ganamos si no me quiero un todo el espadón porque era una jaquerina una señora muy mala esta va a ser la última hora si no encontramos ningún hacker ni alguien que no venga a retirar súper rápido siempre me da una espada que un espada toca cocha pero no importa algún día no has tocado una espada pocha súper puro súper bueno va a ver la mía por el tipo que no debe estar por aquí vamos por este primero porque siempre es mejor ir hacia tu derecha en serio sí 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 alejía está lo malo en serio eso me decía mi abuela y qué pasó con tu abuela se equivocó no lo sé para acá y el tipo que esta la mía hoy este tipo vino a la opinión súper rápido que esta gente un lunes que va y escuchando a uno sí y es que lo escuché lo escuché cuando lo escuché hola 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 usted voló lo siento cuidado con este lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía que me quería tirar tipo pero no él no sabe que a mí ahí se va el tipo y se va y se va el tipo es que yo soy más pendejo pero no soy más inteligente que él por eso yo te voy a matar y te voy a mandar a volar para que vaya a conocer a tu abuela y allí us 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 me llama jaquel me llamó jaquel pero no importa creo no o sí o no 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 creo que no es que cosas para esas que le digo mande abonato nunca me haya visto tan agresivo es que yo soy de siempre agresivo aquí siempre hoy a un tipo no soy tan bruto tampoco no sé dónde se fue pero escuché así que un sonido pero no sé en donde nos quedan dos tipos esperan después de una larga búsqueda que acabamos de encontrar al último tipo que la verdad lo vamos a ir a buscar hola señor hola 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 su madre su madre y si ya más agresivo nosotros no nos manden a volar me rompieron la marca y me duele me duele hoy sobre hoy mande va el tipo que llamarlo tu malo y si te perdés y 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 ¡Suscríbete!